En el corazón de la palabra, reflexiones de Padre C. María S.T.J.M. sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Grande es tu fe. Buenos días, querida familia. Hoy en el corazón de la palabra, Jesús entra en territorio cantil, al norte del mar de Galilea, a la tierra de Tiro y Sidón, ubicada en el Líbano actual. En el Evangelio de hoy, cuando una mujer gentil se acerca a Jesús para pedirle que tenga misericordia y libere a su hija de la posesión demoníaca, Jesús responde que él fue enviado solo para las ovejas perdidas en la casa de Israel. La mujer persiste y finalmente, pasando por los apóstoles, grita, Señor, ayúdame. ¿Dónde hemos escuchado las palabras antes? Cuando Pedro caminaba sobre el agua y clama, Señor, sálvame, que es la misma frase en arameo. Esta mujer gentil se está ahogando en la desesperación de las olas del maligno que la rodean a ella y a su familia. Y ella camina sobre el agua hasta que llega directamente a Jesús. Entonces Jesús dice, No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los peritos. Estas palabras, que suenan fuertes a nosotros, eran una forma típica en ese momento en que los judíos se referían a los gentiles. Así como un perro sigue ciegamente a su amo hasta comer algo que hace daño a sí mismo, así los gentiles estaban esclavizados por los ídolos. Eran esclavos de sus ídolos, como los perros de su amo. Pero la mujer insiste, Es cierto, Señor, pero también los perritos se coman las migajas que caen de la mesa de sus amos. En una frase, esta sencilla mujer gentil reconoce la primacía de los judíos como pueblo elegido de Dios y la oscuridad del mundo pagano que ha deshumanizado a las naciones y clama en fe a Jesús para que la salve a ella y a su hija de las oscuras aguas de la fuerza del amonio. Jesús se compadece de ella y la habla directamente. Y esta acción lo cambia todo. Jesús, un rabino judío, no solo le habla a una mujer gentil, sino que la exalta en público. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y quedó curada su hija. Escuchemos las palabras de Madre Dela. María nos está diciendo hoy que creamos en la verdad de la palabra de Dios y que confiemos en el poder detrás de cada uno de los mandamientos del Señor. Ella quiere que entendamos que el camino de Cristo es el que nos lleva a la vida y trae la verdadera felicidad. Es derecho para nuestra carne, pero vida verdadera para nuestra alma. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. En el corazón de la palabra, reflexiones de Padre María SCTJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Grande es tu fe. Adiós.